Don Enrique Guzmán fue captado en el aeropuerto de la Ciudad de México y habló sobre los problemas legales de su hijo Luis Enrique con su expareja Mayela Laguna y sobre el tema de la paternidad del pequeño Apolo. No lo he visto, no lo he visto. Lo único que hace es salir en su moto, darse sus vueltas y botar coraje que tiene en la cabeza. De forma sarcástica respondió la prensa por supuestos problemas con el alcohol. Don Enrique Guzmán aseguró que no tiene la más mínima intención de acercarse a Mayela Laguna y tampoco su hijo Luis Enrique. Yo por la paz no voy a llevar nada. ¿Tú me conoces? Yo por la paz de ninguna manera. Por culpa mía. Y por Luis Enrique, evidentemente sí. ¿Cómo por él? Luis Enrique no se preocupe, por ella preocupe. Además mencionó que para él ya no existe ningún nieto. Claro, no tengo nieto. ¿A mí me gustaría verlo, señor? No lo conozco. Eso no es mío. O sea, usted no reconoce a Policía. Claro que es fracés. Mayela dice que tiene que haber una situación jurídica para que realmente se demuestre que no es fracés. Y así reaccionó al preguntarle sobre el nuevo tema de Alejandra Guzmán, Milagros, el cual parece ser dedicado a Frida Sofía. Ah, no conozco esa parte. O sea, que sacuda. Haces bien. Y aquí no puede pasar. Gracias. Todos los días en el sol. Froyo Machuca. Eso no es mío. Eso no es mío, refiriéndose a un bebé, a un menor de edad. Y otra cosa, para que vean por qué Mayela está hablando. Él dice, yo por la paz no hago nada. Me conocen, por la paz no. Eso es una amenaza veladita, ¿no? O sea, y ella lo ha dicho, tiene miedo de lo que pueda hacer Enrique Guzmán. Exactamente, sobre todo de él. Y ahí lo está corroborando, que sí hay una razón para que Mayela tenga miedo. Y hizo otras declaraciones muy feas de Mayela. Don Enrique Guzmán, la verdad es que no puede hablar así de las mujeres, de una mujer que es la madre de su nieto, o ya lo veremos cuando lo digan las autoridades. Pero hoy por hoy sí es un nieto porque está registrado. Está registrado y descalificarla de esa manera, de esta tipa. Las cosas que dice que para qué las repetimos. Mayela dice tener pruebas en contra de Enrique Guzmán catastróficas para la imagen de este señor. Yo creo que después de esta declaración, yo no entiendo que si es que las tiene, ¿qué esperen sacarlas? Pues que en un juicio sería mejor, ¿no? Que las saque en el juicio y ahí sea el lugar donde lo den a conocer. No sé si a ella le convenga también sacarlo públicamente, de qué más la puedan acusar, ¿no? A Mayela. No es de acusarla, aquí finalmente sí se tiene que proteger, no sé, desconozco, pero tal vez poner una denuncia que teme por lo que pueda pasar o por alguna represalia, sobre todo por lo que acaba de declarar el señor. Pero con el video que tiene debería de ir a hacer denuncia antes de hacerlo público. O sea, eso tendría que haberlo hecho hace mucho tiempo, ¿no? Porque Mayela ha relatado un video que nosotros no hemos visto, pero que sabemos lo que ella dice, pero desde hace mucho tiempo tendría que haber levantado una denuncia. Claro. Que es, si es que es verdad, es que es abominable. Totalmente. Sí, entonces no lo puede soltar así como así.